¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos con nuestra amiga Leticia de Hunger Haunter, que ellos se encargan de hacer unos platillos totalmente exquisitos como la hamburguesa de Pikachu que está por allá. Dinos, ¿cómo surgió esta idea de hacer este tipo de alimentos tematizados? Pues en realidad nos encanta lo que es la cocina, entonces sabemos que hay muchas hamburguesas en el mundo, pero creo que hacer platillos temáticos también es un reto y nos gusta, nos gusta complicarnos un poquito la existencia en ese aspecto. ¿Cómo fue que surgió la idea de hacer algo así? Pues ya hemos trabajado, incluso nosotros tenemos una hamburguesa que es relacionada con nosotros, que es una vikinga, esta la hacemos de pan de cerveza, pero debido a, digamos, que a los eventos en los que vamos tratamos de adaptarnos y traer como algo diferente. Entonces, seguramente el día que nos encuentres traeremos algo diferente. O sea, nosotros somos especialistas en comida callejera internacional, trabajamos comida asiática, europea, latinoamericana, mexicana. Entonces, de verdad traemos más de 50 platillos diferentes. Entonces, dependiendo del evento que vayamos, llevamos el platillo, más aparte nos achutamos lo que son los platillos temáticos. ¿Qué es lo que te motiva a ti de hacer ese tipo de platillos tan únicos? Pues, somos demasiado creativos. Mi esposo y yo somos muy, muy creativos. Entonces, nos gusta, nos gusta esa, digamos que es llevarlo a otro nivel. Porque muchos se van a lo que ya conocen. Digo, está bien y es padre, pero a nosotros nos gusta experimentar. ¿Qué le dirías a aquellos cocineros que no se atreven a hacer ese tipo de experimentos? Pues, no lo sé. Ahí, seguramente es mucho aprendizaje porque detrás de algo así hay investigación, hay, hay este, pues digamos que procesos como, pues, las pruebas, prueba y error. Entonces, no cualquiera está dispuesto a aceptar que hay veces que sale y hay veces que no. Entonces, siempre es salir de la zona de confort, pero creo que ya es muy de uno. Gracias. Perfecto. Pues, muchísimas gracias y felicidades por su trabajo. Gracias.